La Nación con Jaime Arellano Buenos días amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa El 12 en la Nación Como siempre estamos siendo retransmitidos por la radio 15 de septiembre que ahora también está en internet así que felicitamos nuevamente a la radio 15 de septiembre que cada día va avanzando más El día de hoy vamos a estar haciendo la presentación de la encuesta que realizó Cid Gallup aquí en Nicaragua una encuesta de opinión alrededor de los diferentes temas tanto económicos como políticos Vamos a estar hablando, presentando los resultados de la mayoría de las preguntas que hizo la Cid Gallup aquí a nivel nacional Antes de entrar con ellos si quisiera hacer un par de comentarios ya que esta encuesta definitivamente refleja en cierto punto lo que nosotros hemos venido promoviendo hemos venido denunciando y hemos venido diciendo en este programa la mayoría de los nicaragüenses creen y tienen y sienten que este país va por el camino equivocado la mayoría de los nicaragüenses sienten y piensan que este país lo que a día de hoy lo que hay es más pobreza más miseria aunque tiene ciertas y que tiene encuestas también crea desde mi punto de vista varias sorpresas que no me esperaba así que vamos a estar conversando con la gente de Cid Gallup inmediatamente después del primer segmento de este programa hombre el día de ayer le mandó una carta al Partido Liberal Constitucionalista al candidato alcalde vamos con Eduardo donde le manda a decir básicamente que se obtenga de participar en la marcha de este viernes que se concentre en ganar la alcaldía de Managua y unir los esfuerzos junto con el PLC para ganar la alcaldía de Managua lo que no entienden pareciera que la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista es que esta marcha del viernes no es una marcha a favor del MRS no es una marcha a favor del Partido Conservador es una marcha defendiendo la democracia es una marcha para defender la institucionalidad y el Estado de Derecho que cada día dejan más que desear en este país es una marcha para defender a los medios de comunicación y a la libertad de expresión que cada día son atacados más frecuentemente por el presidente Ortega esta es una marcha por la bandera azul y blanco la bandera de todos los nicaragüenses no es una marcha partidaria y lástima, y lástima que la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista tenga miopía al no ver que la bandera azul y blanco es muchísimo más importante que cualquier bandera política cualquier bandera partidaria ahora lo interesante de esto y en un artículo en uno le pone, dice el Partido Liberal considera primordial concentrar todo nuestro esfuerzo para retar democráticamente a nuestro único y verdadero adversario político el EPSLN y no debemos perder la memoria histórica aceptando hoy como demócratas a los que ayer junto al Frentismo destruyeron la democracia y establecieron una dictadura totalitaria en Nicaragua le ponen ahora lo interesante de todo esto es que señalan la carta que va firmada por Jorge Castillo Juan Wilfredo Navarro Arnoldo Alemán Lacayo Leopoldo Navarro María de Ozuna Francisco Aguirre Sacasa Ramón González Silvio Américo Calderón María Dolores Alemán Henry Godán Harry Godán Plutarco González Marta Macoy Francisco Sacasa Mano Auxiliador Alemán Carlos Noguera Oscar Moncada María Fernanda de Alemán Agustín Alemán Erick Mejía Samuel Kotorowski Adán Bermúdez Mayra Alcuello Aquiles Rodríguez Fran Duarte Juan Carlos Aguerri Guillermo Osorno Maximino Rodríguez Lilian Suárez José Francisco Epinoza Navas y esta es lo interesante Miguel Ángel Casco y aquí donde yo no entiendo lo que quiere decir la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista cuando dice que no debemos perder la memoria histórica aceptando hoy como demócratas a los que ayer junto al Frentismo destruyeron la democracia y establecieron una dictadura totalitaria en Nicaragua o ya se les olvidó a la directiva del PLC o a los que firmaron esta carta que el reverendo Miguel Ángel Casco fue de la dirección nacional del Frente Sandinista ya se les olvidó al Partido Liberal Constitucionalista que el reverendo Miguel Ángel Casco fue el equipo negociador del primer pacto entre Arnoldo Alemán y el Frente Sandinista representando al Frente Sandinista que no vengan con doble moral hablando aquí de que atacando una marcha que lo único que está haciendo es fortaleciendo y ayudando a que se establezca una verdadera democracia en este país si piensan realmente lo que están diciendo como es que ustedes tienen al reverendo Miguel Ángel Casco firmando una carta representando a la directiva del Partido Liberal Constitucionalista no vengan con hipocresía porque es más fácil agarrar a un mentiroso que a un ladrón y en ese sentido hombre es inaudito el presidente Ortega y el descaro con que están llegando el día de ayer volvió a llamar y volvió a anunciar que va tras el cambio del sistema en este país y que quiere volver a establecer o quiere establecer un socialismo y volvió a acusar y atacar a los medios de comunicación hablando de oligarquía y la pregunta que nos debemos de hacer todo es hombre con que autoridad moral este presidente habla de oligarquía con que autoridad moral este presidente habla de venderse por una moneda si no vayamos más largo enséñenme un pobre del mundo que ande con camionetas Mercedes de 100 mil dólares con que autoridad moral puede hablar de oligarquía enséñenme un pobre del mundo que viaja en aviones privados con el lado privadamente para que viaje con su delegación de 140 personas enséñenme a un pobre del mundo que haga manifestaciones y que la tarima tenga aire condicionado con agua perrier porque el agua natural de este país es muy mala según él no venga presidente Ortega a tratar y a seguir demostrando la hipocresía porque usted ya no representa a los pobres del mundo nunca lo ha representado al contrario usted se ha convertido en uno de los enemigos más grandes de los pobres porque usted tiene este país en la pobreza en la miseria y en el desempleo que es lo único que va creciendo en Nicaragua o enséñenme que partido porque ahora todos los actos si no los hacen las tarimas con aire condicionado y agua perrier los hace en los lujosos hoteles de este país con aire condicionado esa es la verdad esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando el pueblo de Nicaragua y si realmente queremos cambiar las cosas debemos de dejar a un lado y los del PLC deben dejar a un lado las diferencias personales las ambiciones partidarias y darse cuenta que aquí nos estamos jugando el futuro de la democracia el futuro de la institucionalidad en este país vamos a ir a las llamadas telefónicas vamos a dar paso como siempre a las llamadas telefónicas que tenemos con nuestros y después vamos a ir a un corte comercial para poder presentar la encuesta de la Cicalop aló buenos días aló quiero decirte que vos no ves las cosas buenas que haces el gobierno solo te fijas en los malos son gran tapecha aló hombre yo les pido vamos a ver porque si solo soy yo pero las encuestas hablan de más del 70% de los nicaragüenses vamos a ver quien dice según las encuestas quien es el que está mintiendo vamos para la siguiente llamada telefónica aló buenos días aló si muy buenos días Jaime realmente yo creo que la gente